El Franco Tirador por Luna TV Señores, ya iniciamos con su programa El Franco Tirador Haciendo comunicación objetiva, imparcial, apegados a las mejores costumbres Sin mordaza, sin miedo Nosotros felices de poder reencontrarnos con ustedes, agradecidos de Dios y de ustedes por la oportunidad Estamos transmitiendo desde el canal de los campeones Luna TV Para el mundo Para los de la fuerza del pueblo, para los de la fuerza, lo del PLD Fuerzas Aliadas Luna TV, el canal también para los perremeístas Para los demandistas Para los corruptos Para los ladrones Para los que patrocinan el nepotismo Para los que tienen conflictos con la ley Este es el canal Para todos Miren Y hablando de todos Hay una situación Y yo quisiera realmente que las autoridades Me digan a mí Si la inmunidad de un legislador Le da para poder incumplir las leyes del país Desafiar los diferentes estamentos del estado Hacer lo que se le pegue en gana Sin que haya ningún régimen de consecuencia Miren esta noticia Miren esta noticia Atención invasores de tierra Atención invasores de tierra Denle para allá Denle Denle para allá sin miedo El que no tenga donde vivir Agarra una casetica Una casa de campaña Y mire a ver Donde hay un área verde Múdese ahí Que para sacarlo a ustedes de ahí Tienen que hacer cumplir la ley Que está violando El diputado Nelson Marmolejo Que es también Que bueno Este es peor que un invasor Común y corriente de tierra Porque es un legislador Es un diputado Es una persona Que es del gobierno Que debe poner el ejemplo Pero es un invasor Pues resulta Miren esa foto La parte de abajo de la foto Era como era Esa área De ese edificio Donde tenían árboles Área verde Un área para que Peatonal Ahí arriba Una escalera Que le permitía De la acera Hacia Ya los terrenos Del apartamento Subir Todo eso Sin autorización De las autoridades El diputado Nelson Marmolejo Lo ha invadido Vulgarmente Él ha tomado Estas áreas Verdes Ha invadido Estos terrenos Del estado Para ser locales Oigan bien Esta vaina Para ser locales Él se apropió Se adjudicó Esos terrenos Y no respeta Ninguna autoridad Porque él dice Que está pegado Yo soy Yo soy diputado Y yo estoy pegado Sin embargo Cuando Lo notifican De la alcaldía De Santiago Específicamente El departamento Que tiene Que tiene que ver Planeamiento Urbano Él agarra Manda A la M A quienes Trabajan En este departamento Manda A la M A la alcaldía Y manda A la M Al alcalde De Santiago Ulises Rodríguez Ese Embarró De ese Fecales La alcaldía Ustedes no son Nadie Desafía La alcaldía Borra Los letreros Oigan bien Y sigue Trabajando Luego que Lo notifican De 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 la alcaldía De planeamiento Urbano Lo hace peor Elimina La escalera Por donde Los Que van A ese apartamento Tienen acceso La elimina Y hace Otro Local Hace Otro Local Donde Estaba La Escalera Eliminó La Escalera Dejó La Gente En Escalera Y hace Otro Local Atento A Él Ahora Resulta Que Le llega Otra Notificación A Él Si El Señor Director Nos Puede Ayudar En Esa Parte Ponga La Imagen Le Llegó Una Notificación Para que Se Presentara Este 24 Del Mes En Curso O sea Ayer Por parte De Bienes Nacionales Donde Dicen Por medio De la Presente Se le Notifica A Nelson Marmolejos Residente En la Yapur Dumi Edificio 17 Sector Yapur Dumi Por el Hecho De que Debe Analizar La Presente En la Oficina De Bienes Nacionales Blah 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 La Fecha Decía Debe Presentarse El Día Franco 24 10 Del 2024 A Las 11 AM En el Edificio Antonio Guzmán Guacalito Oficina De Bienes Nacionales Quinto Piso Resulta Y viene A ser El Caso Resulta Y viene A ser El Caso Que Él No Fue Él No Va O sea Desafía La Alcaldía Y Está Desafiando A Bienes Nacionales No Fue Sin Embargo Siguen Trabajando Ahí Entonces Si Él Como Invasor De Terrenos Las Autoridades No Pueden Hacer Nada Cuando Él Tiene Porque Él Tiene Una Fortuna Tiene Una Fortuna Entonces Atención Invasores De Tierra Donde Encuentren Un parque Una Casa De Campaña Pongan Hagan Una Casita De Sin Para Que El Estado Dominicano Tenga Que Buscarle Una Casita O Tenga Que Buscarle Donde Usted Demeterse Porque Si No Si No Resuelve El Caso De Nelson Marmolejo No Puede Ser Que Nada Más Haya Justicia Para Los Infelices Y Los Desposeídos En Este País Ah Para Los Pendejos Para El Pueblo Toma 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 Para El Pueblo Pero Usted Nada Más Tiene Que Ser Perremeísta Aparentemente Para Usted Hacer Lo Que Le Da La Gana Vamos A ver Ahora Si El Ayuntamiento Él No Lo Respeta A Bienes Nacionales Ni Fue A Eso Porque Él Dijo Que Con Eso Él Se Lo Pasa Por Ahí Que No Iba Para Esa Vaina Que Él Está Pegado Entonces Vamos A Ver Porque Yo Voy A Ser Uno Que Voy A Coger Una Casita Campaña Y Vamos Hace Un Movimiento Todo El Que No Tenga Casa Entonces Vamos A Buscar Áreas Verdes Y Vamos A A A A Sentarnos Ahí Porque La Ley No Puede Ser Que Nada Más Sea Para Los Pobres Para Los Infelices Para Los De A Pie El Pueblo Se Está Cansando De Tantos Abusos Maltratos Y Que Nada Más Ese Martillo Sea Para Majarle Los Dedos A Esos Infelices Que Ya No Saben Qué Hacer Pero Nada Ahora Tenemos Un Legislador También Que Aparte De Los Conflictos Que Tienen Con La Justicia Que No Se Han Esclarecido Ahora También Por Lo Que Vemos Ya De Manera Formal Y Atento A Él También Es Un Invasor De Tierra Un Invasor Entonces Mano De Quien Es Que Nosotros Como Dominicanos Estamos Miren Por Otro Lado Yo Hice Un Comentario Hace Unos Días Donde Hicimos Una Denuncia De Ciertas Situaciones Que Se Estaban Originando En Indocal Temas Administrativos Temas Técnicos Temas Que Bordean Los Linderos De La Falta De Transparencia Y Corrupción Temas De Persecución Contra Dirigentes Del PRM Los Cuales Tuvieron Que Dejarle Sus Espacios Para Que Este Sector Que Representa Al Subdirector De Indocal En Santiago Randy Nelson Díaz Beliar Pusiera Su Gente Ven Ese Que Ustedes Ven Ahí Es El Director De Indocal Y Yo Néstor Julio Matos Ureña Venimos Dándole Seguimiento Un muchacho Joven Empoderado Que Viene Tratando De Hacer Un Trabajo Transparente De Dejar Un Legado Dentro De Esta Institución Pero Lamentablemente Si Él No Viene A Santiago Si Él No Viene A Santiago Y Esta Sub Dirección No No Interviene Dirigida Por Este Señor Randy Nelson Díaz Beliar Se Le Va A Joder Su Gestión Son Muchos Los Casos Que Le Están Llegando A Julio Matos Ureña El Director Nindo Cal Con Relación A Este Señor Que Vemos En Pantalla Precisamente Este Jueves Estuvo Lo Mandaron A Buscar A Randy Hubo Una Reunión En La Capital Y Tu Sabes Cuáles Fueron Los Temas Principales Que Se Tocaron Contigo Pero Te Voy A Decir Algo Mi Hijo Mira Tu Sabes Randy Que Tu Estas Dentro De La Institución En Un Piscorre A Ley De Un A Por Las Contantes Informaciones Que Están Llegando A Santo Domingo Y Las Situaciones Que Tu Estás Generando Incluso Dentro Del PRM Tu Agarraste Y Utilizaste A Tus Palomos Y Palomas Mensajeras Para Que Trataran De Intimidarme Y De Meterme Cuco Y Presión Me Mandaste Comunicadores Me Mandaste Dirigentes Del PRM Me Mandaste Amigos Comunes Que Tú Y Yo Tenemos Y Te Voy A Decir Algo Randy Del Mundo Que Tú Vienes Es Un Mundo De Colores Oye Bien Randy Que Te Voy A No Sé Si Tú Tienes La Capacidad De Interpretar Metáforas Del Mundo Que Tú Vienes Es Un Mundo De Colores Del Mundo Que Yo Vengo Es A Blanco Y Negro No Desafíes Lo Que Tú No Tienes Capacidad De Enfrentar Mi Hijo Que No Creas Que Yo Soy Nada Más Que Echen Y Que Nada Más Paro Y Aguanto Yo Sé Pichar También Yo Sé Pichar También Cuidado Si Si Te Dio Pa Mí Y Tú Me Estas Mandando Mensajes Pa Meterme Cuco Como Hacen Una Práctica Malsana Que Están Utilizando Algunas Personas Que Forman Parte Del Gobierno De Querer Callarle La Boca Metiéndole Cuco Tratando De Influir En Los Medios Para Que De Una Forma Otra Amordasen A Uno Estorsionando A Dueños De Medios De Que Si Este Sigue Hablando Tú No Lo Saca De Ahí Te Vamos A Quitar Los Anuncios Del Gobierno Que Si No Llaman A Fulanito Para Que Te Cancelen Si Tú Estás En Algún Sector Que Influye El Gobierno O Empresarios Que Se Benefician Del Gobierno Te Yo Estoy Haciendo Primero Ten El Valor De Enfrentar Los 12 Dirigentes Del PRM Que Se Fueron De Tu Lado Que Renunciaron De Indocar Por Temas Que Tú Sabes Que Te Hacen Daño Si Lo Divulgamos Por Aquí Primero Métele Cuco A Esos 12 Dirigentes Que Yo Te Espero En La Baja It Y Si Tú Quieres Alante Quizás Tú Crees Que Yo Soy Más Pendejo Que Lo Que Tú Puedes Pensar Que Puedan Ser Esos 12 Dirigentes Del PRM De Tu Partido Del Partido De Tu Primo De Robinson Díaz Entonces Empiecen A matar Dirigente Empiecen A Hacerle Vuelta A Esos 12 Dirigente Y Si Tú Quieres Empieza Conmigo Está Equivocando Conmigo Yo No Me Callo Así A Terror Yo No Me Callo Metiendo Cuco Yo No Me Callo Al Contrario El Lunes Hablamos Cuando Yo Presente Pruebas De Ciertas Acciones Que Atentan Contra El Propio Estado Dominicano Estoy Esperando Que Me Lleguen Esas Evidencias Y Que Los Que Me Están Colaborando Colaborando Que Son Denunciantes Me Las Faciliten Para Que Entonces Tú Hable Con Con La Persona Que Tú Dijiste Para Que Se Tiren Y Lo Vamos A Dejate Ahí Miren Por Otro Lado Yo Yo Entiendo Porque Es Que Por Eso Que Yo Digo Hay Que Ser Del Estado Dominicano Para Poder Violar Las Leyes De Nuestro País Me Llega Una Denuncia Como De Una Vez Empiezan A Llamar Y A Meter Cuco Y Que Creen Que Van A Hacer Lo Que Hicieron Con El Profesor Narcizazo Con René Del Risco Con Sagrario Díaz Y Con Otros Que Fueron Víctima Del Poder Les voy a Decir Algo Supuestamente Presuntamente Según Informaciones Tras Una Denuncia Recibida Verdad Ya No Pueden Demandar Presuntamente Supuestamente Me Denuncian Me Dicen Una Fuente Nos Llega La Información Verdad Que El Presidente De La Liga Municipal El Señor Víctor De Aza Tiene Unos Vínculos Con El Propietario De Un Dream Que Se Llama Yorkie Yorkie El Dueño Del Dream Dueño De La De La Acera Peatonal De Un Sector En Villa González Pues Con La Autorización Del Alcalde De Villa González César Álvarez Y Mediante Supuestamente Presuntamente Según Denuncias Bajo Las Directrices Del Presidente De la Liga Municipal Víctor De Aza Pues Autorizaron A Planeamiento Urbano En Palmar Arriba La Violación De Las Leyes Municipales Y Medio Ambientales Con Esta Construcción Que Ustedes Ven Ahí Que Incluso Ponen En Riesgo A Los Comunitarios Porque Por Donde Pasan Por Donde Van A Pasar No Hay Forma Se Tienen Que Tirar A La Calle Pero Miren Eso Pero El Dinero Y Las Influencias Son Tan Fuerte Que Ni La Policía Interviene En Ese Negocio Ni La Policía No Señores Eso No Tiene Que Ver Con Eso Ya Ya Su Rapapolvo Se Lo Dime Ni La Policía Puede Entrar Eh No Puede Hacer Nada En Contra De Este Elemento Que También Incumple Las Leyes Las Normativas Interpuestas Con El Asunto Del Horario No Se Le Tiran Por Temas De Contaminación Sónica Tampoco Entonces Vemos 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 Claro Que El Poder Y El Dinero Hace Cosas Póngame La Foto De Donde Se Ve Víctor De Aza César Álvarez Y Nuestro Nuestro Director Regional Si Vos Central De La Policía Jiménez Reynoso Un Hombre Que No Le Coge Esa A Nadie Pues Sumándole Toda La Denuncia Le Queremos Hacer Un Llamado Entonces Al Ministerio De Interior Y Policía Al Cova Al Ayuntamiento A Planeamiento Urbano A La Liga Municipal Al propio Director Regional De La Policía Para Que Vean Que Es Lo Que Está Pasando Con La Operatividad De Este Negocio Y Quienes Entonces Se Están Lucrando De Esto Que Ustedes Vieron En Pantalla No Puede Ser Que Quienes Están Llamados Para Hacer Cumplir Las Leyes La Violen De Manera Tan Vulgar Como Le Están Haciendo Simplemente Por Temas De Que Yo Estoy Pegado Con Fulano Que Yo Soy Del PRM Que Yo Tengo Lo Mío Que Yo Tengo Cuarto Que Llamó Fulanito Que Le Baja Línea Al Otro Señores Tenemos Que Hacer Cumplir Las Leyes Respetar Las Leyes Pero No Abusar De Ellas Le Hacemos Un Llamado Específicamente Al General Jiménez Reynoso A que Se dé Una Vueltecita En Este Sector Se Llama Eso En Villa González En Palmar Arriba Donde Esa Persona Cierra A Altas Horas De La Noche Fuera Del Horario Establecido No Deja Dormir A La Gente Con La Contaminación Sónica Aparte Del Flujo De Personas Que Van A Este Negocio Con Reputación Dudosa Atención Mi General Saludos Buenas Tardes Tire 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 Es Para Decirle Al Gobierno Que En Vez De Que De Esta Cajada Que Puebla De Puebla De Puebla De Puebla De Se Empeñen En Perseguir A Los Deportes Que De Pensiones Millonarias Que Personas Que Pasaron Cuatro Hace En El Poder Ya De Una Persona Una Pension De Cantidad De Pensiones De 100 300 300 300 300 300 300 300 300 300 Bueno Siga Siga Haciendo La Denuncia Que Quizás En El 2028 Lo Escuchen Quizás En El 2028 Lo Escuchen Miren Yo Quiero Poner Un Video Donde El Vocero De La Policía Nacional El Coronel Diego Pesqueira Habla Con Relación A Un Tema Que Se Viralizó En Donde Un Joven Pues Denuncia Que No Le Permiten Entrar A La Institución Por Un Tatuajito Que Tiene Veamos Paralelo Paralelo Cuando Suceden Estos Casos Se Exorta A Estos Jóvenes Interesados En Formar Parte De La Policía Nacional Que Procedan A Cumplir Con Lo Que Son Las Normas De La Institución Y Van A Un Lugar Donde Profesionales Proceden A Retirar Estos Tatuajes Que Puedan Ellos Tener Y Paralelamente Si Se Le Da Paso A Que Cumplan El Proceso Que Tienen Que Cumplir Dentro De La Institución Son Cosas Que Están Bajo Revisión De Las Autoridades Y Que Nosotros Estamos Encarazados En Que En Un Tiempo Prudente Pues Esta Norma Dentro De Pero Mi Estimado Amigo Y Hermano Coronel Diego Pesqueira Hay una Sentencia Del Tribunal Constitucional A Favor De Un Policía El Cual Había Sido Suspendido De La Institución Y Cuando Lo Volvieron A Reintegrar Resulta Que Tenía Un Tatuaje Se Trata Del Señor Juan Carlos Olivares Carrera Donde Luego De Que El Tribunal Dictó ¿Verdad? Dice Contra La Policía Nacional Y En Consecuencia Ordena La Policía Nacional El Reintegro Del Accionante A Sus Filas Así Como El Pago De Todos Los Salarios Dejados Yo Lo Que Entiendo Que Tras Esta Sentencia La Policía Nacional Mantiene Como Un Resentimiento Y Esa Sentencia Cruza De Las Manos A Los Miembros De La Policía La Policía En General Donde No Pueden Proceder Ante Ningún Miembro Que Tenga Un Tatuaje Entonces Si El Tribunal Constitucional Agarra Y Le Pone Prácticamente Una Soguita En La Mano A La Policía De Que No Puede Accionar En Contra De Un Miembro Con Un Tatuaje Porque No Permiten Que Este Muchacho Entre Cuál El Resentimiento Que Hay Porque En vez De Enfocarse En Un Tatuaje La Institución Del Orden No Se Enfoca En Los Tatuados Morales Dentro De La Institución Que Tienen Enriquecimientos Ilícitos Que Están Ligados Al Narcotráfico Que Están Ligados Al Bajo Mundo Que Están Vinculados A Hechos Deshonrosos Y Aún Permanecen En La Institución Un Tatuaje Es Un Tema Prácticamente Cultural Y Es Una Violación A Los Derechos Fundamentales De Los Ciudadanos Yo Con Mi Cuerpo Puedo Hacer Lo Que A Mi Se Me Pega En Gana Pero Un Tatuaje No Define La Honorabilidad No Define La Formación De Un Ser Humano Ojalá Que La Policía Reconsidere Esa Decisión De No Permitir Que Este Muchacho Entre Y Se Le De La Oportunidad Como Se La Están Dando A Los Corruptos Policías Que Aún Se Mantienen En La Fila Será Señores Ya El Lunes Cuando Nos Reintegremos Nuevamente A Este Su Canal Luna TV Y Nos Podamos Reencontrar En Este Programa El Franco Tirador Yo Como De Costumbre Para Mi Casa Con El De 30 Y Sin Silenciador Venimos Con Chaleco También Antidemanda Nos Vemos El Franco Tirador Por Luna TV No Y Camera Va jadi T P